Le contamos que hay un lugar poco conocido, pero muy especial, muy cerca de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Allí cada día cientos de personas tienen el placer de disfrutar de una comida invitados por la Virgen. Así es. Inés Moreno nos lleva a compartir esta gran celebración. Todo listo para el banquete. No es un manjar para mandatarios, ni jefes de Estado, o un festín para personalidades. Se trata de un comedor que nos cautiva por su belleza y pulcritud, que cada día acoge a 300 comensales, personas a las que quizás este será su único alimento en todo el día, después de buscar el consuelo de la Virgen de Guadalupe en su casa. Porque somos para ellos en este momento, en el momento en el que están en el comedor, somos el rostro de Dios. Somos la cara de la Virgen. Cada mañana desde las 8, las voluntarias salen a pescar. Así le llaman al hecho de caminar por los alrededores de la Basílica en busca de peregrinos e invitarlos al desayuno o almuerzo. Así encontraron a la familia Carpio, que cada año vienen a visitar a la Guadalupana, pero esta es la primera vez que son invitados. Desde que éramos pequeñas, mis papás nos traían. Aunque sea veníamos a comer pan con frijoles o con lo que poco que traían, pero nos daban de comer. Hace tan solo 4 años que María Teresa fundó este comedor. Ella, junto a algunas voluntarias, atienden todos los días a los peregrinos que pescan. Es una felicidad muy grande. Es una alegría apapachear a la gente, convivir con ella, platicar, ver cómo son, oír sus experiencias, cómo aman a la Virgen, cómo van sus vidas, si vienen aquí por un problema, ellos no lo dicen. Los invitados a esta llamada Cocina de la Virgen expresan su gratitud de diferentes maneras. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O simplemente se retiran con enormes sonrisas. Muchas gracias por lo que nos dieron. Gracias. Dios les va a pagar, Dios los va a llenar de bendiciones. Y para los voluntarios que atienden el comedor, estar aquí es un privilegio. Es la manera en la que yo puedo pagarle a María todas las cosas que ella hace por mí. Y yo vengo aquí para pagarle a María y ayudarle a servir a sus hijos. Esta es la entrada al comedor, que está justo frente a las puertas de la Basílica de Guadalupe, donde ella, la Virgen, hace la invitación a todos los peregrinos que vienen a verla, a través de sus voluntarios, a saciar su hambre. Todos los días en este comedor parece haber una fiesta, donde la pulcritud de los voluntarios y la decoración del lugar son dignos de un banquete para los que llegan a buscar el cobijo del manto de la Virgen Morena. Su rostro dice mucho, su mirada, el decirnos gracias yo creo que es demasiado para nosotros. Trato amable, la calidad de los alimentos y sobre todo el ambiente que se vive, hace que estas personas sientan en sus corazones una gratitud casi celestial. Yo creo que es importante también mencionar que este comedor se sostiene con la colaboración de benefactores y voluntarios. En momentos especiales, fíjense, aumenta el número de visitantes, por lo que además de desayunos y almuerzos, se sirven también comidas.